Te gravan. Espera, ¿te curás? A ver si surten ya, ¿eh? A ver si surten ya. No lo sé. Y lo del col... es que no lo sé. No sé ya si lo hace o no. Bueno, Paco dijo que ahora hace tiempo que no lo hace. Bueno, que no lo hace. ¡Un saludo!